Cada dueño de gatos ama profundamente a su felino, pero a veces, involuntariamente, realizamos acciones que los dañan sin darnos cuenta. En el video de hoy, discutiremos 7 cosas que nunca debes hacerle a tu gato. Estas acciones tienen el potencial de causar tanto daño físico como psicológico a tus compañeros felinos. Número 1. No disfraces a tu gato. Sé que verlos tan lindos puede hacer que quieras comprarles ropa bonita, especialmente durante Halloween y Navidad. No puedes evitar querer vestirlos, pero por favor, intenta no ponerles ropa a tus gatos. Es muy incómodo para ellos, ya que el pelaje y los bigotes de los gatos son altamente sensibles. Muchas de sus funciones corporales se basan en esta sensibilidad y vestirlos solo por la ternura es algo que realmente no disfrutan y puede ser doloroso. Número 2. No amputes las garras de tu gato. La cirugía de amputación de garras no puede resolver fundamentalmente problemas como que los gatos arañen los sofás o lastimen a otros. Los gatos usan sus garras para protegerse y cuando se dan cuenta de que ya no pueden usar sus garras para protegerse, recurrirán a otros medios para hacerlo, como morder. ¿Vas a sacarle también todos los dientes? La amputación de garras es muy cruel porque no solo implica quitarles las uñas, sino también cortar el hueso conectado a las uñas. Es como quitar la primera articulación de tu dedo. Es por eso que más de 27 países y regiones han prohibido la amputación de garras en gatos. Número 3. No obligues a tu gato a jugar contigo. No importa cuánto quieras jugar con él, debes controlarte. Los gatos son animales muy independientes y les gusta elegir libremente cuándo y cómo jugar. Cuando no quieren jugar contigo y los obligas a tus brazos, intentarán escapar, arañarte o morderte. Especialmente, no obligues a tu gato a interactuar con extraños. Realmente es doloroso. Cuando el gato quiera interactuar contigo, vendrá hacia ti y frotará su cabezota peluda contra ti. En ese momento, cuando lo acaricies o le des cariño, realmente te amará. Así que no obligues a tu gato a jugar contigo. En el momento en que elegimos tener un gato, debemos respetar sus hábitos de vida. Número 4. No castigues a tu gato. Los gatos son animales sensibles y no pueden ser entrenados para romper malos hábitos mediante golpes o gritos, como los perros. Si ves a tu gato arañando el sofá y lo golpeas o gritas, solo causarás miedo. Huirá con miedo. Y aunque pienses que has detenido su mal hábito de arañar el sofá, el gato no sabe por qué lo golpeaste o le gritaste. Solo se vuelve más y más asustado de ti. Cuando no estás en casa, seguirá arañando el sofá. El entrenamiento efectivo para gatos solo se puede lograr a través de retroalimentación positiva. Por ejemplo, puedes comprarle un rascador. Cuando arañe el rascador, debes elogiarlo o darle algunas golosinas pequeñas como recompensa. Después de algunas veces, se acostumbrará a usar el rascador y no arañará más el sofá. Así que no castigues a tu gato. Solo aumentará su hostilidad hacia ti. En cambio, dale retroalimentación positiva cuando haga lo correcto. Número 5. No descuides llevar a tu gato a un chequeo. Tu gato debería ser llevado a un chequeo al menos una vez al año. Si comparas gatos y perros, los dueños de perros a menudo llevan a sus perros a chequeos. Pero los dueños de gatos rara vez llevan a sus gatos a chequeos. La razón es que cada vez que llevas a un gato fuera, es un gran problema. Odian meterse en jaulas y odian viajar. Se ponen muy nerviosos en entornos extraños. Pero no importa cuánto odie tu gato salir, debes llevarlo a un chequeo cada año porque cada año hay cambios grandes y pequeños en el cuerpo de un gato, especialmente a medida que envejecen. Cuando tienen más de 7 u 8 años, necesitas entender más acerca de los cambios en sus cuerpos. Al igual que los niños necesitan un chequeo cada año, tu gato también necesita uno. No lo descuides porque sea inconveniente. Número 6. No tortures a tu gato por tráfico de videos. Ahora es una época de plataformas sociales y todos con mascotas en casa quieren grabar algunos videos lindos y publicarlos en YouTube o Instagram. Pero no tortures a tu gato por un video. He visto muchos videos donde, por el bien del tráfico de video y una toma deseada, siguen forzando al gato a realizar algunas acciones. Esto es muy poco ético, así que por favor, no tortures a tu gato por tráfico de videos. Número 7. No alimentes a tu gato con leche. A menudo en la televisión, hay escenas lindas de gatitos bebiendo leche. Pero lo que no sabes es que los cuerpos de los gatos son completamente intolerantes a la lactosa. Muchas personas llevan a sus gatos al veterinario diciendo que sus gatos tienen movimientos intestinales poco saludables. Y a menudo, después del examen veterinario, resulta que los dueños han dejado que sus gatos beban leche. Así que nunca dejes que tu gato beba leche. Para conocer las razones específicas, puedes ver el video que publiqué sobre los alimentos peligrosos que tus gatos nunca deben comer. Si disfrutaste de este video, por favor, dale un pulgar arriba y suscríbete para más contenido informativo sobre la vida con gatos.